Bienvenidos pixeleros con todas las letras, porque justamente el presente vídeo va dedicado a aquellos jugadores veteranos curtidos en eso de acabar con el cañón del arma reclamentaria totalmente quemado, que se encontrarán en su salsa con este Ion Fury, que es todo un homenaje a esos FPS noventeros y os invito a galopar juntos en sus primeros trotes. La intro, la verdad, es que no es gran cosa. ¡Suscríbete al canal! La señorita Bombshell tiene cierto aire a una Johanna Dark gamberra. Los cuartos de baño son frecuentes en el juego, al igual que sucedía en el Magno Dukenuken 3D. Fuerzas de defensa globales, otro paralelismo con Duken 3D y sus fuerzas de defensa de la Tierra. Y atentos al nombre de la bebida en lata, Crack Líquido. ¿Será el ingrediente secreto de lo que todos nos imaginamos o solo es que el futuro es un lugar más divertido? Los lectores de tarjeta igualmente recuerdan a los de Duque 3D. Los conductos de ventilación son atajos muy recurrentes en los mapas. A estas alturas, cualquiera que haya mamado bien de Dukenuken 3D, se da cuenta rápidamente de la fuerte inspiración que ha tenido Ion Fury en aquel título de 3D Realms. This is my boonstep. Escuchad bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Los ganadores no usan drogas. Eslogan noventero del FBI en los salones arcade. Otra referencia a Duque 3D. ¡Gracias! 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 El revólver, a pesar de ser el arma con el que empiezas el juego, va a ser más útil y recurrente de lo que os podéis imaginar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Me chifla el disparo secundario. Se me pasó antes meterme aquí que además del guiño a Doom tenemos un potenciador para lanzar granadas ilimitadas en un margen de tiempo que vamos a aprovechar lo mejor que podamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De nuevo problemas con el apuntado que os van a pasar con estos enemigos, además que me da la sensación de que los disparos de la escopeta son demasiado concentrados. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Para el que no se haya dado cuenta, patear los cráneos de los enemigos está al orden del día. En algunas culturas era habitual comerse el pene de los enemigos derrotados, pero Shelley, en lugar de eso, juega al fútbol con sus cabezas. ¡Vaya por Dios! ¡Gracias! 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 Nothing there. I don't know. Los cerdos son policías. Sí, de nuevo Duque 3D. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, desde luego que esto es para rasurarle las gónadas con sangre de xenomorfo a algún que otro programador. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los bichos estos les tienes que atacar con toda la artillería pesada. Imagínate que son tu ex. En esta parte hay que andarse con cuidado si no queremos acabar siendo materia prima de hamburguesa de mac... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esto lo pillarán a la primera los peceros de los 90. ¡Gracias! Mis estimados, aquí acaba este nivel y creo que, con esta muestra de gameplay, podéis haceros una buena idea de qué es lo que os espera con Ion Fury. Un FPS a la vieja usanza que ya habéis visto que bebe muchísimo de Dukenuke en 3D, por lo que si fuisteis fanáticos de este, os vais a familiarizar enseguida, además que el efecto nostalgia se va a multiplicar. Tenemos un gore pixelado muy sabrosón, un notable diseño de niveles y una estética cyberpunk como envoltorio, que hacen de este Ion Fury una opción ideal para los gamersaurios que quieran sentirse 25 años más jóvenes. ¡Gracias!